Hola amigos, ¿está el que me ofreire? ¡Mastelizado! En este video, hemos llegado al tercer round de este genial Best of 3, gente El mapa es Starlers, enfrentan Buell y Toki Así que bueno, vamos a disfrutar de estas geniales partidas En este caso, esta sería la definitiva, la última partida de este Best of 3 Y vamos a ver si es que se lo lleva la Old School o la New School, gente Y bueno, comenzamos entonces, ¡vamos ahí! Listo, entonces tenemos por acá a los dos jugadores Y ahí está, round final Se enfrentan entonces a las dos en punto nuestro amigo Buell Y por acá está jugando, bueno, Buell con Serge Y esta vez Toki jugando con Protoss a las 9 en punto Me encanta la versatilidad de estos jugadores Bueno, quería saludar a Ardanielli Dice, hoy mi madre cumpleaños de fallecida por COVID Pero estoy aquí viendo tu stream para relajarme, Jan Gracias, dice, nada, no, no es que, gracias por estar acá acá más bien Y nada, vamos a hacer lo mejor esta noche para que, bueno, pueda Relajarse un momento, ¿no? Y de eso, pero bueno, siempre es bueno también recordar a los padres Y es importantísimo también hacerlo, brindarles ese espacio, llevarles presentes Bueno, comenzamos, continuamos entonces, si tenemos por acá, decía a las dos en punto A nuestro amigo Buell, que sale ya a poner ese hatchery aquí en la entrada Hace el scout, hacia la una en punto en el mapa, ¿no? Esto es como un reloj, 12, 1, 3 y demás Y a las 9 también sale ya a buscar nuestro amigo Toki, doble gateway para acá Y bueno, vamos a ver por qué esto ya pone el spawning pool Lo va a tener complicado nuestro amigo Buell, ¿eh? Nuestro amigo Buell está en una posición de bastante drop Está jugando con Serge, además, para demostrar su nivel Y bueno, esto va a ser interesante, ¿no? Ver un Toki Buell Realmente es algo que yo decía hoy día Hoy día estaba ¡Ah! ¡Qué casteo! Tengo Sassu Y todo Minchul, Sassu y todo lo demás ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y bueno, quería traer algo diferente Y también algo muy esperado Decía, no puede ser, no puedo perderme este Toki Viul, me parece loquísimo Un Old School contra un New School Así que, de todas maneras Saludos Jan, como siempre un placer ver los streams Esperando a 458, go, go, go Muchas gracias Jonathan, muy agradecido Muchísimas gracias, muchas, muchas gracias Muchas gracias Lo máximo, lo máximo Lo vamos a ver por acá Vienen a ser las molestias entonces Ahí está, lo tenemos Tenemos ahí molestando, molestando No molestando Ah, nuestro amigo Ahí está, perfecto Muchas gracias Jonathan, eh Bueno Vienen los earnings ya Venía el primer zelot Hay que ver a ser las molestias Se cola por acá el segundo Antes que se acabe ese Antes que se acabe ese Sankens Se coló otro más Viene el obrero Por aquí también a molestar Y bueno Los zelots Que ¿Dónde está, tío? Ah, acá está, miren Está escondido ahí Y miren Dónde se ha escondido Qué locura Acá Toki escondiéndose Con los dos zelots Qué locura, eh Y bueno Viene a complicar Quiere molestar El obrero todavía metido Por acá en la base Los earnings por acá Que están también Dando vuelta Para que no molesten La base principal Mientras que Esto es malo Para Biul, ¿no? Porque Biul lo que pasa Es que tiene que sacar Miren acá el ataque Muy bien Y Biul lo que pasa Es que tiene que sacar Más serlings Y no puede sacar Tanto drone Por estas molestias Justamente va a perder El obrero Definitivamente está Cae ya Saca el obrero Solo a retarse un montón Mientras que los zelots Aquí aguardando Había triple gateway Ha retrasado también La macro Nuestro amigo Toki, eh Saca aquí Los robots Facility Sale y el zelot Vamos a ver Está Se oculta nuevamente Lo tenemos por aquí Y aquí Qué bien jugado Cómo es que complica, eh No te deja jugar Va a tener que poner Más shankens Y acá hay una cantidad Tremenda también De zelots Cuidado Porque aquí veíamos Un doble robotics Me parece Ahí está Bueno, está sacando Un segundo robotics Citadel también Y la cantidad Que va a tener Va a ser tremenda Sigue por acá también Ya va sacando el gas Obviamente también Está retrasado Porque ha venido por aquí Y aquí un drop Sería pero tremendo La verdad que tremendo Ojo que bueno Vemos por acá Recién haciéndose El citadel Así que no va a haber velocidad Pero igual puede ser complicado Y vamos ahí Entonces al violo Ahora sí Macreando Sacando más hatchers Ya están tomando El segundo gas Ahí está Lo vemos Y sigue por acá Este drone Aquí cuidando También esta zona Y parece que se quiere lanzar Vamos a ver Se queda en la puerta Amenaza Para que también El enemigo pueda juntar más Ahí está el Cheryl Avanzando ya Sale este zelot Lo rodean Y bueno Va a morir sin atacar Se equivocó acá Toki Se equivoca Toki Y bueno Vamos a ver esto Avanza por acá Hyder Exden Y bueno Muy bien Muy bueno el timing También de parte De Beul Porque va a tener Un timing bastante bueno De Hyder Antes que venga ese drop Al parecer Sigue atacando Pero acá este zelot Que se va a llevar 3 o 4 kills Ahí está Último ataque 4 kills Pone otro hatchery más Y ya se liberó De esos zelots molestos Pero ya llega el drop Así que va a venir A hacer las molestias Toki Muy bien Muy bien lo que hace Carlos pregunta Entre los obreros ¿Cuál causa más daño? Ninguno Todos causan 5 de daño Pero Pero Los obreros Terran tienen 60 Miren eso Como me crean El zelot Que lo quisieron Vamos Toki Dice la gente Bueno si está Viene por acá Hace las molestias Muchas gracias Felicidades por el canal Jan Se nota el profesionalismo Con el que castea Muchas gracias Jorge Muchas muchas gracias Por ser super chat Muy agradecido Se lanza con toda la ataque Acá Vemos que los zelots Llegan Sigue dropeando Cuidado con eso Sigue dropeando Ya está haciendo también La velocidad Va a terminar En la velocidad Uy le bajó un obrer Lo más Pero Biul Ha sacado un montón Miren tiene más que Toki 32-30 Y bueno Parándolo bastante bien Y luego va a hablar Que le dice Todo lo que está haciendo Y bueno ya tiene la velocidad Ya la tiene Está sale Se aleja Porque tiene velocidad Aquí quiere que le haga El ataque sobre los shankens Bueno viene por acá la base Directamente se va a colar Sobre la base Para matarle la mayor cantidad De obreros Pero que buen bloqueo De parte de Biul Acaba con todos los zelots Y el ataque pues No ha podido ser Lo que buscaba Nuestro amigo Toki Vienen los dos river ya Para hacer las molestias acá Así que bueno Le ha dado tiempo Y tranquilidad De momento A Toki Que pone un segundo nexo Y va a comenzar también A seguir avanzando En el macro En la macro Economía Macro Completa Qué bien jugado Cómo hace daño Ahí está Cae ya Ese Qué tremendo Bueno se nota la experiencia De cómo hace el ataque Directamente Donde hay El splash Y bueno Sigue por acá Comenzamos A ver Las molestias Fue acá Con esos rivers Mientras que bueno Va a seguir sacando Lo que les decía Avanza también Con las estructuras Todo La mejora Sale otro river más Aquí al ataque Este hot tree Que va a caer Ahí está Cae ya El ataque también Esto es un distractor Debe ser un servling Simplemente Ahí está Bueno mueren ya Y se comienza a proteger Yo creo que Bill Ha hecho un buen trabajo acá Con esta cantidad De hot trees Le va a dar economía Suficiente Para hacer todo el bloqueo Que pueda Y duplicar Los hydras Sigue sacando más drones Por acá Sigue poniendo Sankens 7 minutos 42 Ya hay 4 rivers Por acá Ha limpiado bastante bien Y vamos a ver Si es que busca un ángulo Para complicar Ahí está Se avanza 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 por acá Cuidado con eso Muy bien Lo de un buen ángulo Y salen los hydras Muy bien El enjambre Se lanza el ataque Sube ahí en el share Muy bien No me digas Tío Que ha vivido Vivieron 2 de los rivers O vivió solo 1 No Solo 1 Que bien jugado Por parte de Bill Momento exacto Antes de los 8 minutos Hace el ataque Se acerca Y se baja 3 de 4 rivers Gran daño Y ahora si Más tranquilidad Entonces para avanzar Con el macro Y esto se nota Acá arriba Chicos Miren 8 Hyderlix Y vimos poquito De round Y ahora puedes sacar Más de rounds Porque se ha quitado Encima Un timing attack Básicamente Si es que te iban a atacar Muy fuerte A los 9 minutos Eso va a demorar Un poquito más Bueno yo creo que a los 9 Si va a llegar Pero si te llegaban 8 y 45 Se te complica un montón Y eso le da Respiro Para que mejore La economía Miren eso 45 y 39 Están por ahí Pero bueno Vamos a ver Porque lo que decide Hacer Bill Es un cambio Va a ser Un cambio De unidades Y va a ir Hacia lo más agresivo Que es sacar Mutalix Bueno por acá Entonces para hacer el ataque Vamos a ver que tal Le va con el drop Avanza por este lado También tenía aquí un drop Para poder lanzar Si, si, si Tiene por aquí también Normalmente hay doble drop Para lanzar Viene por acá también Hay que ver Las molestias Baja Se trata de meter por el medio Pero ahí está Va a tener que llevárselo Y el ataque tendría que hacerlo Viene por este lado Los Hyderas Atentos Se lo van a bajar Baja el Celoth Así que no puede hacer el ataque El daño No lo logra Concretar Avanza también por este lado Los Mutas creo que están matando Todo por acá Sidestorm Bien ejecutado No, no, no Bueno lo dejó Con 39 Vuelve por acá también Tiene otro más Tiene otro más Miren eso Así que vuelve Pero está muy dañado Y estos Mutas Deberían acabar Con la vida de este drop De este Shireld Sale entonces Es Vuelve y buena decisión Con esos Mutas Y ahora sale todo el enjambre Y nueve minutos No le importa nada Sale el ataque Cuidado Le van a cazar Tiene que bajarlo Y lanzarse No lo logra hacer Y demasiada pérdida Para Toki Toki ha perdido demasiado Con esto Salen los Dreguns En este momento Y también el ataque Completamente de Vuelve Vamos a ver Se quedó con 46 Y miren esto Ojo Se escapa por acá Hay un drop posible Mientras que Se atrenchera en la base Toki Cuida con todo Por acá Está lo vemos Haciendo las molestias Muy bien Nuevamente Lanza el ataque Cuidado Con su propio Shireld Lo pierde La población 30 por encima Lo vemos ahí Que se acerca cada vez Toki ya Brinconado en la base Pero drop Parecía tío Creo que fue una trampa No Si si acá está Pero viene Los Scourge Directamente Y acaba con la vida De ese Heart Templar Muy bien Y parece que bueno Parece que lo tiene La New School No hay mucho Con que defender Salen los River Con las justas No hay casi nada En la base de Toki Pero lo bueno Es que está defendiendo Las barracas En este caso Los Gateway Está defendiendo Bastante bien Y está sacando Algunos más acá Tenía más bajo la manga En la parte baja Muy bien La gente va poniendo Los GG's en el chat 11 minutos Toki se defiende Con uñas con dientes Con todo lo que tiene Pocos Celots Pocos River Poco de todo Y cuidado Porque va a perder Los Rivers Aquí lamentablemente De mano Estos Mutas Muy buen movimiento Side Storm Muy bien Se suicida Bueno Parecía que era Un buen movimiento Ahí si un poquito más Estaban arriba Se salvaban Le va a cancelar Estos Lurkers Está Vemos el ataque Para acabar con ellos Y salva con las justas Vemos acá Había un movimiento Económico seguro 48 Veredos Y lo han logrado Otar de la base Pero con las justas Está Vemos también Los Celots Valientes Para acá Van a caer Ya Vamos a ver Como están las mejoras Un ataque Para nuestro amigo Y ya sacó Un montón De Celots Con doble ataque Muy bien Aquí también La mejora Con el doble ataque Para hacer las molestias Sobre los Hydras Pero los Celots No son suficientes Va a tener que hacer Hay un cambio De unidades Definitivamente Vemos aquí Los Canons Vemos la cantidad De Gavits Que ha logrado Sacar Muy bien Por parte De Toki Están igualados En cantidad De obreros Lo cual es bueno Para el Surf La población 50 por encima Así que bueno Toki Ha Ha hecho un macro Respetable No arriesgando Con el enemigo En la puerta Pero ha hecho un macro Respetable Quiere decir que Macro Económicamente Ha comenzado Y ha seguido avanzando Ha continuado Avanzando Así que va por ahí No hace Dragoons Porque es muy costoso Miren la economía Miren la economía Y bueno Si hace Dragoons También son Presa fácil De los Zerlings Lo cual es una unidad Barata Y en Fastest No te conviene Mucho dejar Que el enemigo Siendo Surf Pueda complicarte Con Zerlings Y bueno Vemos el ataque Va a pasar directamente Me parece Bueno Toki Se lanza Aunque no tiene Observer Por aquí Ah esta es la trampa Pero se la adivina Bastante bien Viul No le permite meterse Vamos a ver si hay algo más Si por acá también había otro más Otro drop adicional Lo persigue con los Scourge No ha podido hacer mucho daño Quería complicar acá Y bueno Vamos a ver por qué Acaba de caer también ese drop No le va muy bien Con el drop a Toki Al parecer Pero parece que es buena Estrategia y marca De economía Así que eso no se puede negar Porque aún Parecía que estaba muerto No a los 9 minutos 10 minutos Estaba muerto A los 11 Ya estamos todos poniendo Los GG's En el chat Pero no ha sido así Bueno y miren esto Le ha reventado Esta parte izquierda De la defensa Viul Que sigue maqueando Miren la cantidad De hatcheries Que tiene ahora Así que esto Supone mayor economía Mayor cantidad De obreros Mayor producción Y más posibilidades De seguir avanzando Seguir avanzando En la tecnología Planta ya Los lurkers 13 minutos De la partida Bien Ahí lo ve Con ese overblurt Así que va a estar atento Con los hydras Muy bien Para recibir al enemigo El Scourge Que persigue Vamos a ver Si logra colarse En mitad Pasa Pasa No No logra colarse Viene por acá también No logra Hidremplar Y bueno Se ve escapado ya Muy bien Atento Viul Y bueno Comienza a poner el pylon Por acá Va a poner A canear Al enemigo Pero que sabe Que ha pasado demasiado tiempo Nos acercamos A los 15 minutos Bueno Me parece bastante Bueno Ahí está Ahora si tenemos A los dragones Porque ahora si es necesario Por el tema De los lurkers Así que Va a tener que llevar Los observer Y atacar A los lurkers Una vez que Ya ha tenido La distancia Con los dragones Avanza por acá Como vemos El ataque Sobre las escuelas Bajan los rivers También Tiene que andarse Con cuidado Y acá Aquí algunos De los finales Tienen que venir A hacer el ataque Todo está Todas las fuerzas De Toki Están en la entrada De la base Surge De Viul Y el ataque Directamente Sobre los rivers Que tienen que caer ¿No? Y está en la trampa Estratégica Ahí está Muy bien Eso es lo que buscaba Que se acerquen Todos los hydras Para lanzar Sunstorm Y de esa manera Reducir la cantidad De hydras Para que mi opción De drop Pueda ser Más viable ¿No? Todo esto es estrategia Eso es genial Genial Lo genial del juego Somos 700 personas En vivo Muchas gracias A todos No se olviden De dejar su like Por favor Para poder Hacer que más gente Se pueda unir Al stream Y más gente Pueda conocer Este canal El ataque De los lagunzos Ahora sí Directamente Contra todos Estos lurkers Estos son El objetivo Miren eso El objetivo Son los lurkers Y cuidado Con eso Tiene que bajarse Esta espuela Lanza los Seinstorm Se aguanta bastante Bien Cuidado con el observer Lo pierde Ya eh Ha perdido El observer Aquí Toki Lamentablemente Pero bueno Sigue molestando Por acá Va a avanzar No Ese es Este después Ha sido Pero El El peor enemigo De Toki Miren esto Como redronea Para comenzar A poner más Más Y más Sankens Mientras que vemos Ya el Greater Spire En camino Avanza por acá Con los de regunza Ahora sí Mientras que atrás Vienen cuidando También los High Templars Sigue poniendo Los pylons Por esta zona Pero acá también Al parecer Comienza así Por esta zona Baja Viene a querer Hacer las molestias Pero acá también Tenemos los mutas Que se acercan A complicar El enemigo Aquí no quiere Que le vaya A construir Nada Sigue molestando Con los de regunos Vemos como baja El gas Para Toki Sigue maquillando Pero acá Salen Los Salen Que hay acá Que hay acá Tiene aquí No no Esto es fake Esto es fake Cuidado No va a poder Meterse En ninguno De los drops No ha podido Hacer ningún Daneo económico Son 16 minutos Lo tiene Difícil Toki No podemos negarlo No hay canon afuera Saca Robotic Facility Pero hay un solo canon No hay con que defender Vamos a ver Podría lanzar aquí Un sidestorm Bueno Se envalentona Acá Sabe que no puede salir Porque tiene dos High Templars Acá Avanza por aquí También Vemos los guardián Ya en camino Sabe que lo está Caneando por acá También lo hace Por este lado Acá lo ha dejado limpio Puede meterse por el medio Está limpio Para entrar Vamos a ver si lo hace La cantidad De unidades Y bueno Sigue 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 Produciendo 200 de población Para Toki Nuevamente Un drop fallido Pero me encanta O sea Un drop fallido No lo deja A este jugador No lo deja Otro más Toki Que se come Los drops Como si Como cualquier cosa Pero No lo deja O sea Son 17 minutos De la partida Yo que más puedo decir No O sea En 17 minutos De la partida Sin un drop Lo tendría complicado Pero ha seguido Más Toda la base Está llena Y sigue todavía Atacándose O sea Sigue casi cerca De 200 de población Y bueno Con los constantes Ataques También ha pasado algo Que sigue Cierta Plan Tenemos Recién Haciendo El consumir Miren esto A los 18 minutos ¿Por qué? Porque Toki Ha hecho mucha presión Ustedes pueden decir Bueno Pero Hubiera podido Sacar un Defiler Antes y demás No No hubiera podido Porque Toki Ha hecho demasiada presión Miren eso nuevamente Con Como espera Acá tenerlos reunidos A todos Miren Miren ese daño Pero bueno No lo va a poder Contener más Sale ya El ataque Ahora De los dragons Contra los guardians Parece que nos Parece que nos Termina ya Sale ahora si Con todo Y puede demasiar El enjambre Debería seguir enviando Como vemos acá Guardians Hyderlix Guardians Hyderlix Algún mute Ahí también Algunos lurkers Así lo decía Acaban de caer Todos los robotics Así que vamos a ver Cómo es que piensa Defenderse Toki A los 18 minutos Pero acá Bueno se lanza Con el ataque Y podría ser Vamos a ver si baja 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 No No logra hacerlo No tenía nada No lo sé 66 72 Es que no lo ha dejado Y acá nuevamente Se defiende bastante bien Bastante bien Qué bien jugado 183 175 La población Viene por acá Viene por acá También Nuevamente Se va a lanzar A hacer las molestias Tiene los Observer Viendo todo lo que viene Cuidado por acá Nuevamente Se lo cazan Pero es un fake 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 Es un drop Fake Viene por acá Está otro fake Más Y este sí No Ninguno de ellos Son drop Fakes Porque quieren llevarse La atención De la puerta De su base No tiene con qué Defender Toki Sale nuevamente Ahí está Este drop Se escapa Pero no sabe Que es más falso Más falso Qué locura Pero acá también Estaba mirando No me había percatado Lanza el Sunstorm Nuevamente Se defiende La población Ya igualada Esto favorece Al Zerg La puerta Llama a la puerta Toca a la puerta Viul Nuevamente Buen Sunstorm Buenísimo Y acá Cómo sirven los Dragoons Cómo sirven los Dragoons Tremendo Es lo que vemos Acabo de terminar Con todas las unidades Y Viul Cae de población Ahora está un poquito Por debajo Como podemos ver Pero ya no hay Ningún ataque Por esta zona Simplemente acaba Con esos Canons Sigue minando Tiene cuidado Con la base Sigue macreando Por acá Siguen saliendo Las unidades Pero están parejos En población Y si esto continúa Así Obviamente Obviamente Nuestro amigo Viul Al no haber recibido Ningún daño económico Pues puede tomar La partida Por las manos Y bueno Vemos cómo En la parte superior De derecha Avanzan los Shire Toki es el Protoss Y Toki es Un 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 jugador Fastest Old School Ok Es uno de los Super antiguos Junto con Gundam Live Y demás Y lo traigo al canal ¿Por qué? Porque me parece Epiquísimo Que se enfrenten Un Old School Contra un Super llegado Que es Viul Ahí está Vemos que se cuela La base Puede hacerlo Cae sin hacer El drop Todavía Y viene por acá También otro drop Y otro más Que se cuela Vamos a ver Puede pasar Puede hacerlo Pero era fake No 20 minutos De drops Y ninguno Ha llegado a hacer daño Pero cómo es que sigue vivo Este hombre Y cómo sigue vivo Toki A pesar de tantos drops Fallidos Y viene por acá Puede ser Ahí está Se metió Lo suficiente Baja Lanza Y no lo logran Dejar disparar Muy atento Viul Tremendo también Buena defensa Cae el observer Aquí Y bueno Sigue metido en la base Y no No podemos negarlo 21 minutos De la partida Y Toki Qué forma de presionar No es como un 458 Que te presiona Con el drop Y le funciona Y todo eso Pero si imaginan Si imaginan Si algún drop De Toki Hubiera funcionado O sea La presión Que 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 logra hacer Que logra O sea Que logra ejercer Sobre el enemigo Es tremenda Si no O sea Llevan 10 minutos Diciendo que está muerto Pero no está muerto O sea No ha pasado Nada de eso Sale por acá Entonces a defender Y vamos a ver Ya quisiera ver algún Bueno Va a jugar Y a pelar A jugar con High Templar Y ahora vemos Rivers también Por acá Sigue persiguiendo Los dragones Esto me parece Un jugadón De parte de Toki Porque estos Overlords Le ha estado dando Demasiada visión Y le han prevenido A Biul Muchísimas veces Miren esto Avanza con los dragones Ahora para hacer El counter perfecto Contra las dos arañas Contra los lurkers Y contra los guardians Somos 787 Ya ven que importantes Son los likes Son absurdamente importantes Les agradezco un montón Miren esto Y en Youtube ¿Cuántos somos? Somos 724 Ustedes saben Ustedes saben Cómo es Ustedes saben Que el apoyo Viene El apoyo Viene en El apoyo Viene en Youtube Así que les agradezco Un montón Y bueno Viene por acá El drop 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 Se termina la partida Viene el drop Aquí Esto tiene que perderlo Toki Tiene que perderlo De todas maneras Con este drop Es imposible Que lo salve Bajan los lurkers Pero Cuidado Se quedó Los overlords Están todos acá Miren 76 En la población De Biul Perdió un montón De overlords Se me ha quedado Supply block Y aquí Alucinante Lo de Toki Yo dije Está muerto La gente GG GG Y nada No pasa nada Y ahora Van a perder aquí Los guardians Y esto es Precioso Perfecto Demasiado Perfecto Para Biul Digo para Toki Porque Miren la economía En gas Que tiene acá Esto es perfecto Está en 200 de población Ahora va a poder lanzarse Buena plaga Por acá Por parte de Nuestro amigo Biul Y tremenda partida Que estamos viendo Salen los guardians Y ahora va a comenzar A sacar más Heart Más Hotteries Por acá Nuestro amigo Biul Que como ha sido Que buen sim civil Para proteger Tremendamente Esto Los rivers Estaban listos No perdieron Ningún obrero Y así que No ha podido hacer daño Me parece que La base Ni se ha tocado Miren 700 750 750 Ni siquiera La han podido tocar Vamos a ver Porque por acá Habían algunos Overlords Todavía Se lanza por acá Con los dragones Quiere hacer las molestias Y juntando Tiene 186 Con 394 Que está acá Haciendo Tiene que aguardar Porque viene algún drop Muy bien Los canons Sabe así Que rodean Y bueno Biul Ya les dije Lo respeta Bastante Bastante Yo veo Demasiado Respeto Por acá Cuidado Con esos River Se los va a dejar Ahí está Uy La trampa Es La trampa Muy bien jugado Estoy viendo En este juego Es como El No La ley Del talión Ojo por ojo Diente por diente No No O sea Lo que pasa Es que El ser No puede salir Miren eso Miren eso Que no está pudiendo salir Se dan cuenta Si Si deja esta parte A ver Para que lo entendamos Toki Puede meterse Y hacer un drop Si Puede Puede Recontra Complicar la economía Acá Lo puede hacer Pero estos Hayres Están para defender Esta posición Que pasaba antes Que todo esto Estaba con overlords Ok Entonces Está matando Todos los overlords Y está poniendo Estos canons De esa manera Ya se evita Que le vean Los drops Es por eso Que Viul No sale con todo esto Para acá Porque apenas lo haga Toki Toki se puede meter Y ponen Ja que mate Acá Porque acá No solo Matas Obreros Sino Matan Miren esto Lo que les digo Sino que matas También Va a perder Este drop Sino que matas También los lurkers Que vienen cuidando Y tu población Como ser Va a caer al piso Y por acá Por la puerta Donde está Todo el asedio Se puede meter El enemigo Ahí está Vemos que comienza A avanzar Entonces Toki dando Un partidón Contra Viul O sea Si no han visto El 4, 5, 8 Viul Este es un O sea Este es un Miren eso Que bien Es como Cae redondito Viulen la trampa Me encantan Las tácticas De Toki Yo no había visto Tácticas De este tipo Suenan Muy sencillas Tu dices Como puede caer En esa trampa Pero tiene sentido Tiene mucho sentido Porque tiene Tremenda cantidad Unidades acá Pueden de la fuerza De ataque Va a ser menor O sea Definitivamente Va a ser menor Te va a complicar Eso Y bueno Viene aquí Parece que va a alistar Un drop Porque también Es una forma Buena De contrarrestar Además que la base Protos está cerca Vemos acá Sigue tomando el gas Nuestro amigo Toki Sigue avanzando Y cuidado Cuidado Porque se comienza A meter Ya hemos visto El uso que tiene Con esos Hay templos Puede achicharrar Puede electrocutar Completamente Todo el enjambre Que sale Ya comienza A rodear 26 minutos 59 Nos ha estado Nuevamente Que manera Que manera Esto es una especie De nuclear Es que no le No le permite Hacer algo más Y miren Acá los canons Van a defender Tiene que llevárselo Vienen los river Y muy bien Acá los guardias Van a hacer No Cuidado Los guardias Acaba de caer Todo Pero bueno Ya se comienza A complicar Porque vienen Más guardias Salen los Hayas Y puede ser Haber así 27 minutos De la partida Comienza a romper Ya Biul Sale de la presión Tremendo Lo que hace Ya no lo va a poder Aguantar más Tóquica En los canons Caló River Caen los dragones Uno solo Acá Defendiendo Mientras que llegan Algunos de ellos Pero ya no tiene Población Ya no tiene Población 27 minutos De la partida Podría ser Podría ser Entonces para los Serves Podría ser Para Biul Este best of three Que se ha hecho Super largo Estamos no sé No sé cuántos minutos De video Me parece que 28 minutos De video Se no va a liberar Nuevamente Tremenda partida Y ahora sale Con los goons Que son counter Directo De los warners Que recién van a salir Y no me extrañaría Ver algún High Templar Tiene que seguir Sacando High Templar Pone más canon Por esta zona Quiere bloquear El enemigo Sale Dark Swarm Que calor Tengo Y vamos a ver Si se trata Colar Viene a intentar Drop Nuevamente Los rivers Salen Momento Perfecto Miren como se van A complicar Y bueno Cayó Cayó Por acá De parte Los high Así que Ahora si salen Vienen Los guardians Y vamos a ver Cómo hace Porque ese Dark Swarm Creo que beneficia A los dragones Si si miren Este dragón A ver si va a caer A los swarling Están haciendo daño Mientras Cómo lo complica Permiso Permiso Voy a sacarme Placa Saca Con este Que me mueve El calor Con esta partida Perdón Perdón Continuamos Entonces Si Tokio Repone Los canons Es loquísimo Como viol No puede Porque Tokio Lo ataca Cada minuto Y medio Creo Cada minuto Y medio Ataca Hace un buen Switch De unidades También La composición Que usa Tokio Miren eso Cómo Cómo destruye Las unidades Sergi Esto no lo habíamos Visto antes Seguro Seguro Que no lo habíamos Visto Y cómo para Cómo para La batalla Parecía Que le aventaban Todo por acá Ahora si sale Ya Pero llegan Los refuerzos Llegan los High Templars Cuidado con esos Guardians Cuidado que los puede Perder 162 Beul Comienza a caer En población Pierde Tiene que retirarse Ahí Se quedan Todo Absolutamente Complicados Le meto Un nexo Por acá Y quería avanzar Hacer las molestias Y miren eso Saca más drones Uy no vi No vi Pero les Miren esto Hubo un drop Hubo un drop Y creo que hay Que hay Que hay Que hay Al fin un drop Que hizo daño Y miren como Lo complica Acá Acercándose Toki A 200 De población Y Beul Aquí En 165 Y como va a poder Avanzar ahora Tiene que Sacar los Mutas Sacar algunos Guardians Y lo tiene presionando Mientras que se metió Por acá con los Reaver Mientras que dormíamos Nosotros Se metía Nuestro amigo Toki Reventando ya La parte central Del mapa Vamos a ver Con que lo cambia Salen High Templars Avanza con muchísimo Muchísimo River Y cuidado Con esto Porque Acá necesita Necesita más De regunce Es un genio Haciendo switch Es un genio Componiendo Y avanza Por acá Vamos a ver Sandstone Se lo deja Se lo deja Tremendo Y esta es La primera Partida de la noche Sigue metido Por acá Está Normalmente El ataque Aquí Que forma De reventar Al surge En la entrada Nada que Darkstorm Es que cambia Tan bien Las unidades Que Es que sacas Darkstorm Y lo que haces Ok Te metes Ice Storm Sal Y te metes Ice Storm Te metes Celots Te complica Un montón Te metes Reverse Entonces Lee muy bien Muy bien Se nota la experiencia Por algo Es así Miren esto Viene el ataque Por acá Sale ya 31 minutos Se puede colar Ahí está Distrae por acá Se quiere meter Vamos a ver Si puede hacerlo Baja Cuidado Y ahora si Comienza a superarlo En población Pero acá venían Algunos Corsair En camino Pero ha salido ya Ha salido ya Y al parecer Ahora si Logró al fin Después media hora De partida Romper la resistencia Vienen para acá Los de Reguns Pero hay mucho Mucho Heiderling Se necesitaría mucho más High Templar Si tiene solamente 5 Pero aquí Pero si están recolectando La economía Digo la energía Y bueno Ahora si avanza Bill ya volvió a tener 78 de de 2 195 de población Para el Sur Que sale con todo Avanza y ataca Combina con todo Ya Ya ha dejado Sin parte central De estructuras de defensa Acá sale ya Nuevamente Las unidades de defensa De parte de Toki Y al parecer En 32 minutos Bill nos dice Que los Zerg Se van a llevar Esta partida Que la New School Podría llevarse A este Best of 3 Entonces Tremenda partida Y tremendo aguante De parte de Toki Salen los Lurkers Para complicar Las unidades terrestres Acá se da vueltas Toki Con ese High Templar Se lanza por acá Avanzan los Guardians Por este lado superior Comienza a complicarle Un montón Va a intentar Hacer algún drop Nuevamente Por esta zona Vamos a ver si puede pasar Y nuevamente Acá Los Los Guardians Complicándose Y avanza por acá Estaba Vemos el ataque Cuidado Se duerme Se mete Se escapa Por acá Baja El Sizer Listo No logra Hacer mucho daño Lo dejó Con unas pérdidas Yo creo que Insignificantes Y avanza por acá Muy bien Combinación Doble araña Lurkers Con Guardians Contra los Dragun Sale Nuevamente Otro drop Increíble La resistencia De Toki Sale Nuevamente Para hacer Un drop Avanza por acá Ahí está Lo vemos Salen Los High Templars Logró meterse Hasta acá Nomás Y va a esperar El momento Preciso Para hacer Las molestias Mientras que sigue Aquí Defendiendo En la entrada Pero ya El enemigo Está en la puerta Y sigue viniendo El enjambre Con todo Todavía no se lanza El ataque Sigue aquí Y está la sorpresa Los Dragun Son un poco La sorpresa Por eso abajo Vemos La recolección De gas Sale por aquí Entonces Y ha logrado Aguantar Todavía Todavía aguanta Sigue todavía En esta zona Esperando Pero llegan Los refuerzos Zerg Son demasiados 36 minutos De la partida Loquísimo Le evoluciona A los Guardians Aquí en la cara Vamos a ver Por qué Se lanza Con este Shiro Es un fake Es un fake Simplemente Toki se ha quedado Sin unidades La población Comienza a caer 20 por encima Ahora para el Zerg Y esto puede decirnos Que ya hay una supremacía En este Best of Tree Es cuestión de tiempo Entonces para escuchar el GG Vienen saliendo más Cryerlics Salen los Observers Aquí también Para querer complicar El enemigo No hay Overlord Así que lo pueden complicar Aquí con algunos buenos Pero no hay Cabece High Templar Solamente tiene Uno o dos Con energía Porque los demás Son nuevos Los Nevermoons Que comienzan a caer El último canon En esta línea Pero sigue aguantando Vienen los Corsarios Para hacer el ataque Trata de hacer Las molestias Este Shadow Que no se anima Y los Lulker Que se cuelan Al corazón De la base Y al parecer Ya lo tenemos Vemos los GG También ya en el chat Vemos los GG Y parece que lo va a tener Parece que lo va a tener Es cuestión de tiempo Está metido en la base Complica un montón Viul Quiere ese 2-1 Quiere llevárselo ya Sigue lanzando Las molestias ahí Y bueno Sigue lanzando Al enjambre Completamente No para de enviar Unidades del enjambre Siguen llegando Los Hydrons Y tenemos el GG Honorable De parte De nuestro amigo Toki Tremendo Entonces Y esto se pone 2-1 De esa manera Acaba Este genial Best of 3 Con 834 Personas en vivo Muchas gracias A todos No se olviden Que esta es la primera Partida de la noche Bueno Acá está 2-1 Entonces Nos ha dado Unas partidas geniales Toki Ya me habían dicho Me han dicho Jan Tienes que ver a Toki Tiene una defensa increíble Es un jugador Que aguanta Tremendo Y complica Un montón Así que se nota La experiencia Así que nada Dejenos sus comentarios Si quieren ver Más partidas De Toki En el canal Su like También para apoyar Este video Que saben Que es ultra importante Ok Por acá Los dejo Entonces Con el siguiente video Del canal Y para allá Con los videos Recomendados Que Youtube Ha preparado Con su inteligencia Para ustedes Así que eso es Muchas gracias Vamos entonces Con Bueno El fin